Carlos Cariola reconoce en el triunfo, no solamente no hace ninguna autocrítica, sino que el discurso estuvo basado en el plebiscito de entrada. Mira lo ilógico de lo que fue esa intervención frente a todo Chile en cadena nacional. Presidente Boric habla, yo entiendo la figura presidencial, yo no quiero hacer de esto una crítica odiosa, pero el presidente toma la decisión de situarse sobre el bien y el mal, cuando en la práctica fue el jefe de campaña del apruebo. Entonces, uno habría esperado que antes de ponerse en esa posición hiciera también algún tipo de autocrítica. ¿Y cuál es la autocrítica que tiene que hacerse la izquierda? Esa izquierda es en primer lugar lo que decía Tomás, no más cancelación, no más violencia, no más maximalismos. Hay una parte de temas de fondo. Sería muy deshonesto de mi parte decir que cuando gana el rechazo, el rechazo significa que cada uno de los 400 artículos de la Constitución la gente no los quiere. Eso sería deshonesto. Pero sí hay dos, tres, cuatro temas perfectamente identificables que la gente rechazó. Dos ejemplos muy breves, Checho. Primero, vivienda digna versus vivienda propia. Tomás sabe, yo sé, porque recorriendo las poblaciones de nuestro distrito eso le pegó muy fuerte a la prueba, muy fuerte. La pregunta es, ¿el gobierno va a seguir insistiendo en lo que decía su programa de gobierno y va a relevar más la vivienda digna antes que la vivienda propia? Segundo tema, la semana en que el rechazo ganó más puntos en las encuestas, y eso uno lo puede ver, es fácil, están todas en la página de Cademo, uno puede ver las fechas. La semana en que nos pegamos el salto mayor fue la semana en que se discutió el tema de los fondos de pensiones, de si iban a ser o no, de propiedad de los chilenos, de si iban a ser o no heredable, esa famosa portada de LUN donde salía Bernardo Fonten. Esa fue la semana en que el rechazo se pegó a la subida más fuerte. Esta semana el gobierno va a presentar su reforma a las pensiones. La pregunta es, ¿va a seguir insistiendo en que la cotización adicional vaya a un fondo de reparto? Y para cerrar, el gobierno, George Jackson y el presidente Boric dijeron muchas veces, el programa de gobierno, nuestro programa de gobierno es inviable si gana el rechazo. Bueno, ha ganado el rechazo. Creo que una consecuencia mínima de lo que ellos decían es estar disponibles a cambiar su programa de gobierno.